La vida en la vivienda, rompíndome la voz Encuentro las palabras para decirte adiós Y es que entre las luces, la cara de no llorar Se regaló cada sueño que lograr es conquistar Llevo, Llevo Que sigo ser humano, jugando sin jugar Que sigo su visión, sin pensar en su final A veces tengo miedo, pero aprendí a volar Me prestaré tus alas, pero quiero aterrizar Gracias por tus brazos, abiertos para mí De para el mar Siempre igual Yo me voy Si me amarras a mi corazón Por siempre Yo me voy Y no voy a decir adiós mientras no me olvides No me voy Y no 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 me voy No sabe lo que puedo Soy toda la ciudad Y gracias por tu risa Que hay una oscuridad Y no 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 Mientras no me olvides, no me voy 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 Mientras no me olvides, no me voy